Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a la parte 2 de la tier list super mega tocha de 166 vehículos de Hot Wheels Unleashed En el anterior vídeo ya di saludos, ya expliqué todo lo que ocurrió con la tier list Si no habéis visto la parte 1, por favor id a verla porque también explico por qué cada uno de estos coches está donde está Os puedo decir que de verdad, podéis fiaros de mí, sobre todo con los vehículos de aquí arriba porque he estado en competitivo y sé lo que me digo Entre la tier me y la tier mierda pues puede que alguno pueda estar más arriba que otro porque no los he probado tanto Pero los que son buenos, sé por qué son buenos y de verdad que os lo digo Así que nada, mirad la parte 1 si no lo habéis visto Otro vídeo más mi gente, parte 2, vamos a ver Nos quedamos justo aquí, creo que el último que calificamos No sé si fue el Spider o si fue el Yesco, por ahí nos quedamos Vamos a seguir colocando, ahora toca el riprod Simplemente mandar saludito a Animax, compañero del competitivo que es quien ha montado toda esta plantilla Y de verdad que sin él habría tenido que hacer yo esta locura y no la habría hecho nunca, la verdad También saluditos a Magui, miembro del canal Nivel Caballero Que tiene acceso a cositas muy chulas Por prioridad comentarios, saluditos en todos los vídeos O en casi todos los que mi mente se acuerde Que soy un tonto del culo y no me acuerdo nunca Y series exclusivas como Doki Doki Literature Club Plus Si vosotros también queréis verla, enlace en la descripción para haceros miembro Sin más dilación, continuamos con el riprod Segunda parte, no sé si van a ser 3 vídeos, seguramente sean 3 vídeos Porque esto en 2 vídeos tampoco da tiempo Riprod, riprod, no sé si meterlo en meta o lo voy a dejar en bueno Lo voy a dejar el primero de bueno, chicos Es el primero de bueno, tiene 3 turbo en carga Llegó a usarse, es bastante bien Es como muy equilibrado, chicos Es muy, muy equilibrado O sea, podríamos decir que Rocketfire es el vehículo de 3 turbos en cargas roto Luego está el Solid Muzzle que es el vehículo de 3 turbo en carga súper bueno Luego está el riprod que es el vehículo de 3 turbo en carga bueno y equilibrado Así que ahí se va a quedar El Honda, el Honda 2000, madre mía Es también uno de 3 turbos en barra pero tiene más potencial, ¿vale? Su putada es el manejo porque es muy complicado de entender Desliza mucho pero la gente que lo ha llegado a entender sin duda le ha sacado provecho Lo vamos a dejar en meta Y no sabría decirte si por delante o por debajo del Sandivor Lo voy a dejar por delante, ¿de acuerdo? Y ahí está, el S2000, el Honda S2000 es una barbaridad también Madre mía, empieza ya a hacer calor, chicos Con la máscara y todo que llevo ya 20 minutos porque lo estoy grabando todo seguido Madre de Dios Vamos con el Shark Cruiser Tengo entendido que es una mierda Creo que no llega ni a me, es de los pocos vehículos así que hasta tiene, no sé si turbo en carga o qué Pero de verdad, se va a quedar en mierda Porque según lo que tengo entendido es horrible Si vosotros sois mains del Shark Cruiser y decís que no, que no está en mierda, que está en me Vale, pero no os voy a aceptar que digáis que está, que es bueno porque no es bueno Skull Crusher, he visto muy poca gente jugar con el Skull Crusher, os soy sincero No creo que sea me, creo que mínimo será bueno, pero hay tan poca gente que juega con él Lo voy a dejar por aquí, yo no creo que vaya a ser malo, tiene turbo en cargas y tal Lo voy a dejar en bueno porque si, os digo, si fuese meta o si fuese roto lo habríamos visto mucho más en el competitivo El tanque, se va a mierda, no hay nada más que hablar El 4, el 4 tiene, voy a dejar en meta, tiene 5 turbos en carga, es muy bueno en manejo Su problema es la velocidad, pero para sitios que no hay tanto de velocidad y tal, la verdad que revienta Y aún así en pistas super largas también revienta porque si puedes hacer wiggle con él, leña Esto está en el meta y esto está por ahí ahí con el S2K, vale, con el Honda Está por ahí ahí, uno puede que esté por delante del otro, no sabría decir la verdad Lo voy a dejar por debajo del Honda, pero ahí ahí está Vale, esta el problema es que creo que tiene turbo en barra, de acuerdo Y el turbo en barra le jode mucho La mayoría de los turbo en barra en este juego son una mierda, que no llegan a nada Así que lo voy a dejar en bueno a lo mejor porque el... no, este es el Mustang Perdón, el Camaro está aquí que es el que creía que era turbo en carga Pues se va a ir a me, se va a ir a me por aquí porque es que no sabría deciros A ver, los turbo en barra siempre se van a acabar yendo a tomar por saco O sea, los turbo en barra son casi tan malos como los de un turbo en carga Vamos con el Batmobile, el Batmobile es otro de tres turbo en carga que creo que está bastante bien Pero hay muy poca gente que lo ha jugado y aún así sé que tiene potencial Lo voy a dejar en meta, lo voy a poner aquí junto al Sandivore, quizás por delante Creo que podría competir así con el Solid Muscle, está ahí ahí Son cositas interesantes pero falta probarlo más, sin duda es meta Roto ya no sé, yo diría que no, porque no creo que sea mejor que el Solid Muscle No lo sé, no lo sé la verdad, tema velocidad y tal no lo sé Pero meta 100%, roto ya no sé Boneshaker es meh, son dos turbos en carga, se va a quedar el primero de meh Pero es que está por aquí junto al Time Ataxi básicamente, podría alcanzar mucho más Camioneta es una camioneta, yo creo que va a ser, yo creo que va a ser mierdón sinceramente Todas las camionetas son así, el Humvee también, creo que encima es turbo en barro O sea, estos vehículos pesados, dos o tres se salvan en todo el juego El Mini es muy sensible pero si le sacas el potencial ¡Uh! ¡Papá! Se va a ir a meta, sin duda, fue muy bien legendario además Madre mía como corría eso, cuatro o cinco de turbo en carga Corre que flipas, muy buen manejo pero muy ligerito y es fácil matarlo Al igual que el 24 Hours Nice Shifter, tres o dos turbo en carga Esa es su debilidad pero por lo demás es bastante bueno Así que lo voy a poner en bueno junto al Twin 1000 Otro vehículo pesado de estos horrorosos Snoopy no es vehículo pesado y gira bastante bien Pero tiene un bug y es que su velocidad es casi que la de un vehículo común Incluso estando en legendario Se va a ir a mierda y va a ser el peor del juego Por mucha gente está dicho es el peor del juego, es el meme Snoopy es el meme, también está confirmado que va a salir en el Hot Wheels Unleashed 2 Espero que lo hayan arreglado Vamos con la salchicha, la salchicha es meta sin duda Pero su manejo es complicado, cuatro turbo en carga, muy buena velocidad Se va a ir por aquí por donde el onda eh Os diría que por aquí por donde el onda Es muy bueno eh chicos Si le podéis pillar el manejo que es su único punto débil Madre mía como pega Pero si Razer un turbo en carga se va a ir con los demás de un turbo en carga chicos Incluso diría que por aquí, por debajo del RD02 y del Back to the Blade Es un turbo en carga Vale, empezamos con los Super Treasure Hunt Super Treasure Hunt del camino, es igual que el camino ¿no? Yo creo que pues será un poquito mejor A lo mejor por aquí, no lo sé, no sé si es turbo en carga Creo que sí, por aquí pero es muy sensible a volcar Incluso a él mismo Vale, Bumper Round Super Treasure Hunt Este es uno de los cuatro o cinco únicos turbo en barra de todo el juego Que se salva y es meta Es meta Esta barbaridad carga un montonazo de turbo en barra Y en pistas con curvas y tal Hemos llegado a ver a gente quedar primero de los doce corredores Es el mejor turbo en barra de todo el juego creo A no ser que ahora veamos uno que le gane Creo que es el mejor turbo en barra de todo el juego Vamos a poner por aquí más o menos O sea, yo creo que está aquí por donde el Honda A lo mejor un poquito mejor Dependiendo de la pista ¿no? Pero joder, es buen coche Es muy buen coche y eso que es turbo en barra Vamos con el escarabajo, el Beetle No lo voy a poner en mierda pero es un turbo en carga de nuevo O sea, se va a quedar por aquí en me con los demás de turbo en carga De hora a uno le pasa algo parecido al camino ¿vale? Le pasa algo parecido al camino Que vuelca muy fácilmente Super 3 surjan del Dragon Blaster Mamma mía chicos, esto se va a meta Esto se va a meta Tiene el mismo problema que el 24 Hours Y que el Mini Lo pondría por delante del Mini Tiene 5 turbos en carga Tiene una velocidad máxima de loco Y madre mía como pega O sea, lo pondría por aquí incluso Por delante de este Por delante de este Lo pondría por aquí ¿eh? Sinceramente es que tiene un potencial muy tocho Que muy poca gente conoce Pero es muy sensible Esa es la putada Es muy sensible Y un mal choque le puede mandar volando O sea que parecido a 24 Hours la situación ¿no? Solo que es incluso más sensible Vamos con el Fiat 500 Super 3 surjan Lo voy a dejar en me Sinceramente no creo que llegue a mucho más El Hot Hip creo que también es un turbo en carga Se va a ir con el resto de un turbo en carga Ahora sí Roger Dodger versión Super 3 surjan No como en el primer vídeo que nos confundimos Y este Roger Dodger sí que va a estar por aquí Sí que va a estar por aquí Donde el Rip Rod Mucho mejor que el Roger Dodger normal Street Creeper Super 3 surjan Este sí que sí Que es el que se va a ir al meta ¿De acuerdo? Este se va a ir al meta Se va a quedar aquí cerca del Sandivore Y cuando este vehículo como ya he dicho Pillas una buena pista para él Va a roto O sea en las rectas esto tira unos petardazos Que flipa Super 3 surjan del tanque Sigue siendo el tanque O sea mierdón Por delante del otro tanque pero mierdón Y Super 3 surjan del Twin 1000 Es turbo en barra Y eso lo jode La verdad Pero aún así es de los vehículos Con más velocidad punta de todo el juego Así que lo voy a dejar por aquí Quizás ¿No? Más o menos Es peor que el legendario Pero sigue siendo algo bueno La verdad El pato El pato es horrible Pero lo voy a dejar en me Porque tiene muchos turbos en carga Highway Howler También se va en me Parecido al de hora Vuelca muy fácil Y ahora empezamos con los vehículos secretos No lo he dicho O sea El patito es vehículo secreto Y este de aquí también son vehículos secretos Este de aquí Deja mucho que desear Es un me Creo que también era fácil de volcar Raro el manejo Tiene turbos en carga Pero muy lento Este tres cuartos de lo mismo Es otro secreto Pero es me Como en el patito El tractor chicos El tractor Esto es por el mod Porque hay gente que lo modea Y puede jugar con el tractor Pero sin duda se va a ir a mierdón chicos O sea El tractor se va a ir a mierdón Y el último secreto que tenemos de momento Que es este de aquí Que es las vagonetas Creo que se va a ir a me Por el final también Porque creo que tenía turbo en carga Y por eso se salva Madre mía Que calor Ahora sí Damas y caballeros Hemos llegado al momento Donde empezamos Con los DLCs Algunos son gratis Otros son de pago Os voy a ir diciendo Cuáles son gratis Y cuáles son de pago Bueno en verdad Por aquí Por aquí todavía veo Algunos coches gratis Como el Power Rocket Que no sé por qué No estaba más adelante Hay alguno por aquí Que sí que está en el juego base Muy pocos Creo que A lo mejor Vamos a calificar el Power Rocket Vamos a calificar el Power Rocket El Power Rocket sale en las cajas No sé por qué estaba ahí abajo Pero el Power Rocket es meta Chicos Es un meta de cojones Está como por aquí Junto a la salchicha Seis turbos en carga Este es de los pocos vehículos Con seis turbos en carga Y aún así Es muy bueno Mucha velocidad Manejo es lo que escasea Pero muy bueno Ese Power Rocket Todavía no estoy poniendo Ninguno en roto Fijaos Que la mayoría de roto Que vamos a ver Ahora van a venir rotos Pero son de DLC Todos los rotos Han sido del primer vídeo Básicamente del apartado gratuito Pues nada Vamos allá Steam Rain Convertible Esto sin duda Se va al meta Tres turbos en carga El manejo es complicado Pero la gente está demostrando Lo que se puede hacer con esto Y es una bestia Creo que era DLC gratuito Honestamente Lo voy a mirar en un momento Voy a abrir mi Steam Y os digo ahora mismo Bueno He aprovechado mientras miraba Los DLCs Me he quitado un poco la máscara Porque madre mía Que calor que hace Y mientras miraba los DLCs Aquí está Steam Me he dado cuenta De algo muy curioso Hay etiquetas de contenido sexual Gentai Y terror psicológico En los DLCs Y adivinad Cuál es el ítem Que tiene eso Vamos a darle a terror psicológico La Barbie Dream Camper Tiene de etiquetas Gentai Y de contenido sexual Lo tiene todo La Barbie Dream Camper La madre que me parió Bueno El Stingray Convertible Ya he mirado Y es de pago ¿Vale? Cuesta un euro ¿De acuerdo? A no ser que Pues pilles los Season Pass Y todo eso Y te viene con más Por menos precio Técnicamente Porque te vienen todos Así que pues eso Sí que es de pago Sí que es de pago Pero es bastante bueno Vamos con este Aston Martin Que uno de nuestro equipo Lo va a pillar Para esta temporada Y lo pondría aquí En bueno Junto al Twin Militar Junto al Night Shift A lo mejor por delante Y este Este sí que es un DLC gratuito ¿Vale? Que lo podéis pillar vosotros Desde la tienda de DLCs Hay algunos que son gratuitos Este lo es Chutaz Madre mía Este vehículo Os juro que es De lo peor del juego Cuando lo probé En vídeo Uff Me dio Me dio cida Es gratis Pero no vale la pena Ni aunque sea gratis Vale la pena Obviamente si queréis tenerlo Pues descargarlo Leñe Luego tenemos este Chevy Que es una maravilla Es meta Sin duda Pero es muy 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 complicado De usar Es gratuito Este coche Eso sí Pero se va directo al meta Porque madre mía Que tiempazos Es capaz de hacer Vale Vamos a ser sinceros Todos Absolutamente Todos Los Monster Trucks Se van a ir A basura Todos los Monster Trucks Además que son de pago Son de la expansión O sea Te hacen pagar Por una tremenda basura Se van a ir todos 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 Vamos a pillar Todos los Monster Trucks Y los vamos a ir poniendo ya En mierdón Vamos a poner los primeros De mierdón Porque pueden hacer Alguna cosilla suelta Pero Madre mía Encima este Que es del Racing Season Con los Racing Season Vamos a hablar ahora Porque son cositas De hecho este Como es del Racing Season Lo vamos a calificar después Pero Dios mío Como odio los Malditos Monster Trucks Espero que en el En el Hot Wheels Unleashed 2 Los arreglen Que según Según tengo entendido Así que le han hecho un retoque A ver si es verdad Vale vamos con el BMW este Este es gratuito Es bueno Pero es turbo en barra Es la Es la mierda ¿No? Que es turbo en barra Pero la verdad que Hace las cosas Bastante decentes Lo voy a dejar El último de bueno Si tenéis que pegar un turbo En barra Este es de los mejores La verdad Bueno sin contar Esta bestia de aquí Es además un pack gratuito Que te venía con el Retrete Y con el Rigor Motor Vamos con el Bassline Este sí que es de pago También turbo en barra Pero este es bastante Malardo Así que se va a ir por aquí Por me Al final De hora 2 Se va a ir a me Tiene dos turbos en carga Y aún así es horroroso Así que se va a ir por aquí Al me Vale Hollowback Este también es de pago Pero este es de los mejores Vehículos de Axel Racer Se va a ir a bueno Se va a ir por aquí Alante Tiene una velocidad punta Muy loca Y se ha usado el competitivo Y daba buenos resultados No tanto como para llegar a la meta Pero sin duda Que es un buen vehículo Power Rage También turbo en barra Mierdón Puede incluso peor Que el Bassline Por ahí está Sincro El mejor vehículo de Axel Racer Junto con el Hollowback Lo voy a poner por delante E incluso Hay gente que ha llegado A tenerlo en el meta Y el Sincro Cuando tenía 4 turbos en carga Era Era roto 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 Pero ahora sí que lo ponen en marcha En el meta Lo voy a dejar en el meta Hay gente que le puede sacar mucho provecho Al estilo del 24 Hours Pero quizás un poquito más por debajo Quizás Por Aquí Debajo del 4 Por delante del Bumper Round Más o menos por ahí El Sincro Por cierto Es también gratis De acuerdo En un pack de De acción de gracias Es también vehículo gratuito Aquaman No lo he llegado a probar mucho Tiene 3 de turbo en carga Pero no sé ya hasta qué punto Lo voy a dejar el último de bueno Este es de Racing Season Los Racing Season Ya no se pueden comprar De ninguna manera Es de lo único Que no se puede comprar ya Los 4 Racing Season El de El de Héroes de DC El de Villanos de DC El de Bob Esponja Y el de Jurassic Park Batman Acorazado Vehículo de pago Por el La expansión de Batman Es bueno La verdad que es bueno Y está bastante altillo De los buenos Se lo pondría por aquí Junto al Roger Dodger Super Treasure Hunt O por debajo del Hollow Bag Esta camioneta es horrible Está en mierda Es por el pack este De 2€ de precompra Que aún así también Se puede comprar de normal Y 25 minutos de grabación Lo vamos a ir dejando por aquí La siguiente parte Que va a ser la parte 3 Va a ser la última Ni de coña puedo hacer esto En dos partes Sin que se queden vídeos De más de 30 minutos Así que De momento por aquí lo dejamos Sin duda muchos más coches Ahora en el meta Sin embargo no he añadido Todavía ningún coche en roto Sin duda que en la última parte Vamos a añadir unos cuantos ahí Nada más Por mi parte Nos vemos en la tercera Y última parte Hasta The next Time